...lo que sucedió antes. Cuando se dio el anuncio de la Escuela para Matrimonios, que se dio como meta a 50 años, pues le dije yo a mi esposa, mira, le digo, ni para esto podemos calificar. Y pues verdaderamente me sentí un poco desanimado porque nuestro deseo siempre ha servido, ha sido de servirle a Jehová. Pero ahora que dieron el anuncio que se extendió a los 65 años, le dije a mi esposa, ¿estás escuchando? Le digo, mira, es una oportunidad que Jehová nos está brindando para que nosotros podamos llegar a más personas que conozcan a Jehová, puedan beneficiarse tanto de las promesas como de las bendiciones futuras. Muy bien, excelente. Y hermana Norzagaray, ¿qué ajustes ustedes planean hacer a fin de asistir a la Escuela de Evangelizadores? Hermano, aunque siempre hemos tratado de vivir vidas sencillas, hemos estado analizando algunas facetas en nuestra vida en las cuales pudiéramos simplificar todavía, como por ejemplo el mantenimiento de dos carros a uno. Quizás también una vivienda más económica. De esta manera, hermano, poder usar esos recursos para la gloria y honra de alabanza a Jehová. Muy bien, gracias. Y hermano Norzagaray, ¿qué opina de las oportunidades que hay por delante para expandir el servicio sagrado de ambos? Hermano, opino que Jehová es un Dios amoroso que está al tanto de nuestras necesidades, de nuestros deseos. Y con eso, en mente, hemos hecho un autoanálisis, mi esposo y yo, para tratar de poder ser instruidos de parte de Jehová y ser mejores evangelizadores. Y de esa manera, poder nosotros ayudar a otras personas que se están interesando. Y, pues, algo, hermano, que nos hace pensar es que nosotros ya criamos a nuestras hijas. En la verdad, ellas ya están casadas, no tenemos ninguna restricción para con ellas, y entonces podemos nosotros ensancharnos más en cualquier faceta del ministerio como pareja. Muchas gracias. Y, hermana Norzagaray, el hermano mencionó algo en cuanto a sus hijas, ¿verdad? Ya no estando con ustedes, pues, ya se casaron o se fueron del hogar. Pero, cuéntenos, ¿algo más que las motivó a ustedes a ponerse dicha meta? Pues, hermano, efectivamente, nuestras propias hijas, ¿verdad? Son, ha sido una motivación muy grande. Ellas me han ayudado a mí, especialmente, debido a que a mí me ha afectado un poco más en cuanto a que ellas se hayan casadas y se hayan ido. Pero, el ayudarme a entender el punto de vista de Jehová en cuanto a los arreglos que hace él en la vida de familia, me ha ayudado a tener un punto de vista mejor en cuanto a eso. Y, en igual de estar pensando, lamentándome, o la nostalgia de extrañarlas y estar pensando en ellas, pues, esta es una oportunidad, hermano, para dedicarme más en ayudar a otras personas y, de esa manera, vivir la vida y hacer la voluntad de Jehová y, de esa manera, poder estar contenta conmigo misma. Muchas gracias. Y, una última pregunta, hermano Norzagaray. ¿Qué le decía a usted a su esposa cuando la hermana se ponía triste porque nuestras hijas no estaban? El hermano visitante de Betel mencionó, primera Samuel, uno, ocho, hermano, pero, no más que yo reducía esas palabras. Siempre que miraba a mi esposa así, le decía, ¿no soy yo mejor que cuatro hijas? Muchas gracias, hermano, muy amoroso. Gracias.